Para más videos sobre las luchas de la gente, suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¿Qué es la victoria electoral de Xiomara Castro? Pues que un país tan machista como Honduras tenga por primera vez en su historia y a pocos años de realmente la participación electoral de las mujeres, pues una mujer como presidenta es un logro bastante importante. El otro porque no es cualquier mujer, sino que es una mujer que se ha comprometido con las demandas y las luchas y los procesos y las reivindicaciones de feministas, digamos, de muchos sectores feministas. Y eso pues es importante en un país que ha venido agrediendo, vilipendiando y ultrajando primordialmente entre todos los males que puede tener Honduras actualmente, pues los derechos de las mujeres específicamente, los relacionados a la violencia, los femicidios, a los derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, eso es algo significativo. Por el otro lado, pues ella, digamos, cierra el ciclo del posgolpismo, que son 12 años desde el golpe de Estado, en los que el Partido Nacional, que es el partido que reivindica estas posiciones más conservadoras, pues ha mantenido el poder y que eso ha significado el retraso de los proyectos políticos y populares que desde los movimientos sociales en Honduras se venían planteando justamente antes, de junio del 2009. Bueno, eso por un lado, ¿verdad? Por el otro lado decir que, pues nuestro país ha venido acumulando situaciones de violencia generalizada muy particular, de violación sistemática de los derechos humanos, de entrega de los territorios de diferentes maneras, tanto en el concesionamiento de los ríos, de los bosques, del subsuelo, la privatización a través de los proyectos RedMás, que ha afectado primordialmente a comunidades indígenas y campesinas, las comunidades carífunas, las comunidades del pueblo lenca, bueno, todas las comunidades indígenas hemos venido sufriendo de la implantación de un modelo extractivo que es muy agresivo, violento, que ha significado también la militarización del territorio, la violencia generalizada y en los que han habido, pues, mucha persecución judicial, el uso selectivo de la justicia y la justicia construida para perseguir a las personas más empobrecidas y de también exculpar y mantener en la impunidad a las estructuras de poder que ganan, que han ganado con el golpe de Estado, que ganan con la explotación de los recursos, que ganan con esta lógica de violencia que vive nuestro país. Entonces, ¿qué tenemos? Un país, pues, despedazado, muy destruido y, bueno, esos, todos esos males acumulados sumados a la crisis económica profundizada por la pandemia a nivel mundial, pero también por el tema de corrupción. Da como resultado, ¿verdad?, pues, un malestar social muy grande, las caravanas migrantes, que son expresión de esa crisis social, económica, política y que, bueno, este, pues, en ese sentido, el pueblo de Honduras, y va en base a la experiencia del año 2017 con el fraude electoral, pues, participa de este proceso, yo creo que ya no tan ingenuamente como en el 2017, participa bastante claro que puede ser que este gobierno no signifique la transformación ideal de la reivindicación de los derechos, pero que es un respiro a toda la situación de violencia y de saqueo que viene viviendo Honduras y en la que ha sido muy afectada la población y todos los derechos fundamentales, como el acceso al agua, la salud, a la educación, a una vivienda y demás. Entonces, bueno, nosotras tenemos también esperanza de que Xiomara ha posicionado un discurso, pues, más apegado a los intereses populares, que sabemos que vamos a tener que luchar las organizaciones, los movimientos y las personas, y si perdemos la claridad de que somos nosotros las organizaciones, las personas que hemos sufrido estos malestares, que tenemos que comenzar o retomar los diálogos refundacionales, los diálogos por la transformación estructural de Honduras, pues, no va a haber ningún cambio sustancial o significativo. Entonces, bueno, yo pienso que es una victoria importante, que da mucha esperanza, que creo que va a dar un respiro también a las organizaciones para profundizar nuestra organización, para posicionar temas estratégicos en una situación económica, política, muy desfavorable que tiene nuestro país. Y así, ese es el país que queda entregado a este nuevo gobierno y que, bueno, vamos a tener que construir los pueblos. Bueno, yo creo que hay un debate en Honduras instalado, ¿verdad?, que es lo que prima o que es el centro también del desarrollo de la vida política y social de Honduras. Si es la ganancia económica de pequeños grupos que se han beneficiado de todas estas políticas postgolpistas o si es el derecho a la vida, la democracia, la justicia social. Bueno, respecto a estos 30 puntos que han sido presentados para los primeros 100 días de gobierno, yo creo que hay dos elementos que son importantes para organizaciones como el COPIN, por ejemplo. Una, ¿verdad?, tiene que ver con el tema de el que no se van a dar más concesiones a los ríos, concesiones para minas a cielo abierto y que se van incluso, ¿verdad?, a retractar concesiones que ya han sido otorgadas y que son lesivas a los derechos de las comunidades. Eso es muy importante porque la mayoría de los conflictos territoriales que padecemos las organizaciones de base en Honduras tienen que ver con estos temas, con el tema hidroeléctrico, con el tema minero, con, bueno, temas que tienen que ver con el tema territorial. Entonces, eso, ¿verdad?, es muy importante porque estos son, pues, los conflictos instalados que hay en Honduras y, bueno, las grandes batallas que también vamos a tener que dar. Por el otro lado, ¿verdad?, está el punto de la justicia social y de la justicia a los mártires, a las mártires de casos, bueno, emblemáticos y muy explícitamente se menciona, ¿verdad?, el caso de la compañera Berta Cáceres, de, bueno, también mi madre, ¿verdad?, que, bueno, ha sido una lucha muy grande que ha dado organizaciones como el COPIN, pero también que ha dado la ciudadanía en Honduras por ser un caso emblemático en el tema de, bueno, de violación a derechos humanos y también de, bueno, de estos conflictos territoriales que nosotros hablamos. Esos dos elementos con que se retomaran esos dos elementos ya es algo bastante importante y significativo para nosotras. Bueno, después hay muchos puntos, ¿verdad?, muchos otros puntos que tratan de recuperar las instituciones del Estado, de quitar el tema de la privatización de algunas de estas instituciones y también de, pues, de, yo creo que volver derechos a la ciudadanía y eso es muy importante. Entonces, bueno, yo creo que tenemos mucha expectativa de lo que puedan ser estos puntos, de que se logren cumplir y, bueno, también está planteado una de las cosas más grandes y importantes, que es el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, que es algo que venimos demandando los pueblos desde hace tiempo para que se dé un marco jurídico, pues, favorable al reconocimiento y la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres, por la desmilitarización de nuestro país, por la reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos, por el tema del reconocimiento de los derechos a las comunidades LGBTI. Bueno, yo creo que varias propuestas que vienen desde hace muchos años planteándose, que integran las demandas sociales, pues, más progresistas y que, bueno, las que nosotros tenemos expectativa y, por otro lado, derogar las leyes que se han construido durante estos 12 años, que son, pues, esos perjudiciales a los intereses populares y que han beneficiado a estos pequeños grupos económicos. Bueno, sí, pensamos que es solo un paso, ¿verdad?, porque, lógicamente, hemos aprendido de las mismas experiencias en América Latina que los poderes fácticos y, bueno, de nuestra experiencia en Honduras, los poderes fácticos los sostienen los grupos económicos y muchos grupos políticos que no están participando de este proceso o que no se, pues, asemejan ni se entienden, ¿verdad?, parte de esta nueva idea de gobierno. Entonces, bueno, en ese sentido, ¿verdad?, la democracia siempre pasa por la materialización de la consigna de la construcción del poder popular. Eso, ¿verdad?, necesitamos la amplia participación, debate, instalación de ideas, de trabajo organizativo, de articulación de las luchas en Honduras y fuera de Honduras, porque yo creo que eso ha sido clave para que en Honduras tengamos esta situación que se ha generado, es muy importante. Bueno, vamos a necesitar construir el tema de la independencia de poderes y lucharla, ¿verdad?, porque ahorita hemos hecho elecciones generales, se ha configurado el poder legislativo, el poder judicial, perdón, el poder ejecutivo y legislativo. El poder judicial tiene una etapa independiente y diferente que también es muy importante y donde hemos visto manifiesta, pues, esa concentración de poder que tanto daño le ha hecho a nuestro país y que ha dado estos matices autoritarios, militaristas, pues, parecido, ¿verdad?, a esos, a los componentes dictatoriales de otras épocas de la historia de América Latina. Entonces, decir que eso, ¿verdad?, tiene que ser un país que refleje las necesidades de las mayorías, los derechos de las mujeres, son cosas fundamentales, ¿verdad? Si esas cosas no están puestas sobre la mesa y son propiciadas desde las organizaciones sociales, no va a haber democracia. Sí, yo creo que, por un lado, nos sentimos aliviadas de no tener que soportar cuatro años más del oficialismo, de las lógicas de entrega al territorio, como, por ejemplo, de las sedes, que eso ha generado mucho malestar social, de pensarnos en iniciativas para resolver temas de empleo, para, bueno, abordar temas también relacionados a las problemáticas de la juventud, que ha participado de manera muy importante en este proceso electoral, pero también en las luchas, en las calles, que se ha afajado, que ha sido también víctima de las agresiones, de las muertes, del abuso militar, policial, y que, bueno, que soñamos y creemos y necesitamos y nos urge una Honduras, pues eso, más apegada a los derechos y más apegada a las reivindicaciones populares.